Y dice, hola, ¿me podrían decir cuál es el componente que no deberían tener los sanitizers? Ella está hablando de intoxicación con metanol. Sí. Ah, que recientemente hablamos de eso. Exacto. Una compañía mexicana estuvo usando metanol en adición con el alcohol normal para ayudarle con los componentes. Y resulta que como todos nos estamos echando eso en grandes cantidades todo el tiempo, algunas personas lo pueden absorber y el metanol es terrible para el sistema nervioso central. A usted le puede dar desde convulsiones, le puede hacer perder la visión. Entonces no se debe usar nada que tenga metanol. Esa es mi pregunta. No todos los sanitizers tienen metanol en esa marca en particular. Solo unos de una compañía de México que se lo vendieron a muchas otras compañías, pero todos ellos decían que tenían metanol. La FDA ya los está recogiendo. Y otra cosa que hay que recordar es que el metanol tiene que ser en grandes cantidades, pero recuerde que hay mucha gente que es obsesiva. ¿Qué es el metanol? El metanol es un tipo de alcohol que llaman alcohol de madera, que es un alcohol que se usa para cuestiones industriales, y es el que cuando usted oye que hubo una intoxicación en México o en Perú y que quedó ciega la gente y se murieron 10 personas con alcohol adulterado, es porque le echan metanol en vez de etanol. Y sabe lo mismo. Es imposible para usted diferenciarlo. Y puede producir una intoxicación que es mortal. Ahora recuerden que el metanol es un problema, pero hay otras cosas que tenemos que pensar. Tratar de usar uno de estos geles que no tenga mucho olor, que va a producir alergias, que no tenga muchos químicos y colorantes, porque nos estamos exponiendo tantos que nos puede dar dermatitis y tenerlo fuera del alcance de los niños, porque son sustancias altamente tóxicas. También que se puede tener en el carro. Habían dicho que se prendían los carros y se explotaban. Si uno tenía un poquito de alcohol, de estas formulaciones en el carro no pasa. Si usted no lo tiene en exposición directa a la luz, lo tiene guardadito, no hay problema. Y también recordarnos que la gran mayoría de infecciones ocurren a persona. No está tan paranoico en todo lo que tocamos en términos de la gasolina. Que yo hiciera yo echar a gasolina al carro y me lavara las manos después. Pues, ¿qué puede tener que es beneficioso? Etanol de 60% y sopropanol de 70% y obviamente no metanol. Compralo de distribuidores aprobados por la FDA. Si usted tiene alguna pregunta sobre eso. Perfecto. Bueno, perfecto. Gracias, doctores, por las contestaciones. Gracias a ustedes por las preguntas. Y yo me despido con el mensaje que he tratado de llevar en los últimos días. En esto de la pandemia, es hora de dejar de escuchar a los políticos y hay que escuchar a los médicos y a los profesionales de salud pública. Fuera la politiquería, nuestra población depende de eso. Hay demasiadas personas muriéndose. Tenemos que hacer lo que nos toca. Eso es lo que hay que hacer, Carla. Pues, muchísimas gracias, mis doctores. Afortunadamente los tenemos aquí para seguir aprendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!